¿Qué pasó, Ricos Suaves? Yo soy el Verde Y el día de hoy les voy a enseñar que puedo ser el peor rapero de la historia Vamos a cantarle a todas esas damitas y caballeras que están viajando Para hacerles más o menos su viaje, su recorrido Vamos a hacerlo Hola, ¿qué tal? Les traigo un poco de rap, un poco de hip hop, un poco de música urbana Y no les voy a pedir monedas Solo quiero una sonrisa de todos y que alcen sus manos Que alcen sus manos de lado a lado como ella Como ella Ella es bella Ella es bella como estrella No parece una doncella No parece una doncella Ella no es una plebella, es mi amiga Ella trae sus gafas porque se ve que anda medio eriza Medio eriza la canija, medio eriza esta pija, esta pilla ¿Estás escuchando un poco de Luis Miguel? Se ve que eres medio mi rey Se ve que tú escuchas a Juan Gabriel o a Luis Miguel O a Emanuel Este brother se anda durmiendo pero trae el mismo look del hip hop Y se va a echar unas rimas O que nos presente a la prima Esta dama que viene de blanco Trae un look como lady de polanco Está paseando, está despilfarrando ese look Ese flow Yo voy caminando y me encuentro esta pareja Esta pareja bien aguado como almeja Pero ella se ve que de no cualquiera se deja Pero este brother no es cualquier comadreja El amor del metro es el amor concreto Y se le va Se le va a mi carnal Se le va a su chica Y no la vas a perseguir En el metro yo te reto a que te pares y le des un beso Vamos brother No la dejes ir Ella es tuya Ella es tu chica Y voy caminando y me encuentro a mi amigo esta barbón En la barba el bigote le sale mucho pelo El pelo le sale de a montón Que se lo cambie a mi carnal de al lado Que se está quedando pelón Está jugando The King of Fighters Como en los noventas Este brother se la sabe Este brother el compadre que anda con su suetercito rojo Para que en la calle le gritan ese de rojo No, así estamos bien Muchas gracias Eso es todo por hoy Si te gustó mi video no olvides suscribirte por aquí Por aquí te dejo mis redes sociales para ti muchacho Que se la sabe Y si te gustó este video que es el bueno Es el bueno, el mero, mero Dale like y compartir con tus amigos Con tus amigos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram Vamos a hacerlo Ya lo sabes Yo soy el Bert Rico Suave ¿Qué pasó Rico Suave? Como todos ustedes saben Últimamente está circulando por las redes El tag de que hay en mi cartera Y realmente yo estaba esperando A que uno de mis amigos Que hacían todos esos videos Me taggeara para poder hacerlo Y subirlo con todos ustedes Pero me di cuenta de que no tengo amigos Y nadie me taggeó Por eso decidí hacerlo yo solo Y mandar a la verga a todos